y saludos mi gente como están aquí estamos que le vamos a hacer una incursión al señorito por aquí esta persona tiene muchísimo de estadística vamos a ver vamos a ver la estadística ahora que tiene esta persona ya él le dio un solo miren la estadística vamos a darle cero a esta persona viene con el superweight vamos a entrar aquí esta persona está inactiva con toda esa estadística y en esta ciudad no en estado alineando con gente bien fuerte por la estadística que tiene esa persona y la fuerza que tiene nosotros creemos que no quedamos no sé si no vamos pero vamos a resolver este asunto aquí aquí tenemos toda la gente participando en la incursión le dejamos bastante espacios para que todo el mundo pueda entrar en vez de mandar una marcha completa estamos mandando por lo menos 300 mil cada uno digo hay gente que mandaron un poquito más pero eran 300 cada uno para darle cero a esta persona si esta persona se despierte en esta incursión no va a dar en la madre a todos nosotros porque está inactiva pero con todo esto que viene para arriba de ella si vienen pueden estar seguro de que no van a dar la madre si no atacan a nosotros sería interesante que me dé cero de lo que yo estoy grabando este vídeo pero ya veremos aquí vienen más gente uniéndose vienen más y más y más y más mira árabe árabe no es pendejo se mantuvo lejos por si se despierta que no le den así que ya veremos como qué pasa aquí vamos a ver tengo árabe son muchas tropas que tiene esta persona muchas tropas o sea que nosotros vamos tal vez a perderla lo primero pero luego vamos a ir ganando pero son definitivamente muchas tropas miren de nuevo vamos a verla miren la estadística de esta persona es simón y recuerden también que estamos en el desierto y aquí los ataques son libres o sea que el que quiere inventar y comenzar algo puede darnos a cualquiera de nosotros y básicamente decir a ustedes estaban en el desierto y en el desierto los ataques son válidos así que sea como sea es interesante están discutiendo qué tipo de incursión pudiéramos hacer pero ya veremos veremos cómo dan los resultados esto ya tenemos un minuto un minuto y medio que falta para para esta incursión de nuevo vamos a tener que ser par de incursiones vamos a ver cómo cómo se resuelve esto que no se despierta la persona de nuevo ahí está el poder que tiene las muertes y una estadística sumamente alta de tres mil más o más estaba en un clan pero el clan no la votó del clan porque estaba inactiva meses inactiva entonces imagínese y ya veremos si esta persona se despierta hay que salir de esta ciudad obligado tres mil y pico de estadísticas nadie le gana uno a uno si ella se vuelve pícara nos jodimos todo en la ciudad así que interesante vamos a ver con el primer ataque a ver cómo uno va de la incursión tengo 86 millones 807 mil de poder vamos a ver cómo me afecta no veo nada ok ganamos ya ganamos esta primera incursión vamos a ver si él hace otra de una y luego yo le voy enseñando la estadística de lo que pasó a ver cuánto poder quedó ella no entiendo aquí hay algo raro ok no está mal se le hizo un buen daño otro más vamos ahí eso de nuevo lo que va vamos lo que estamos esperando esto so aquí le tumbamos 14 millones de poder 1.7 millones de tropas le murieron y ya se le van a morir todas estas tropas que quedan aquí 3 millones punto 9 se le van a morir todas las tropas porque ella ya tiene el hospital lleno eso quiere decir que cuando se levante va a estar muy muy enojada muy muy enojada vamos a ver 30 segundos más para la próxima incursión que consiga vamos a ver vamos a ver que él espió miren miren esos renegados que ella tiene miren esas tropas mucho 312 ahí va el próximo ataque ahí perdió mucho 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 perdió vamos a mover vamos a ver este de nuevo miren toda la tropa que perdió ella ahí 2.3 como le dije que ahora va a perder más todavía y en esta se va ahí en cero en el próximo ataque vamos a ver vamos a ver aquí estamos con el próximo super raid Aquí están toda la gente que está participando en la incursión. Señor Mauro, míralo ahí, I'm Mauro, Majesty, D-Double, Árabe, Amigo, ya tú sabes, leanlo ustedes, porque ahí yo no entendí nada. Y este otro que yo nunca sé cómo decirle, porque imagínate, y ahí está el último ataque, me imagino que ya este es el último, sí, y ahí hasta ahí quedó, esta persona quedó en cero. Miren de nuevo la estadística, con las super incursiones, ahí están, cuánto poder quedó, 75 millones de poder. Y que yo está compartiendo lo mismo que ya yo compartí con ustedes. Entonces ya aquí llegó. Mi gente, muchas gracias, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!